Bor, una ciudad con 76.000 habitantes a la orilla del Volga y con un monumento a Stalin. Su dueño es Alexei Sorov, empresario y admirador del dictador soviético. Este es un monumento a Josef Stalin. Se erigió por el 75 aniversario de la victoria del pueblo soviético sobre la Alemania nazi. Es un tributo al generalísimo, al comandante en jefe, al que salvó el mundo del fascismo. Sorov puso esta estatua en su terreno el año pasado y planea abrir pronto un museo de Stalin. Aquí habrá un edificio de 20 metros por 40. Será un edificio grande con unos 1.000 metros cuadrados. Es nuestra historia, es la historia de la Unión Soviética y de Rusia. Es la historia de cada persona que vive en Rusia. Estaba esperando que hubiese un monumento así desde hace mucho tiempo. Es un reconocimiento por sus cualidades. No lo podemos creer. Estábamos pasando por aquí y vimos un monumento a Stalin. ¿Para qué? Mi abuelo murió en los campos. Lo fusilaron en 1938. Un despiadado tirano que asesinó a millones de sus conciudadanos o el heroico líder que ganó una guerra con un costo de 20 millones de vidas soviéticas. Las opiniones sobre Stalin en Bohr, al igual que en toda Rusia, están divididas. Muchos no saben qué pensar. Queremos ver el museo. No sabemos cómo será. ¿Qué habrá adentro? Siento mucha curiosidad. Ahora desde su ventana, Ana ve directamente la estatua de Stalin. Y aunque no le consultaron antes de hacerla, la nueva construcción no le molesta. Nos preguntábamos qué sería. Pensamos que estaban construyendo una casa. Y luego vimos que era Stalin. No tenemos ningún problema con eso. Él hizo tanto por el país. ¿Ha pensado sobre ese periodo? ¿Sobre la era de Stalin? ¿La época de las represiones? No realmente. Nunca he pensado sobre eso. Si uno se pone a pensar, probablemente llegue a una visión negativa. Aún así, es nuestra historia. Por su parte, Alexei Zorov quiere ver estatuas de Stalin en todos lados. Deberían volverlas a poner en los lugares donde solían estar. He visto que muchas personas en Rusia han empezado a poner estatuas y gustos de Josef Stalin. Despedidos por la fábrica de vidrio de Bora a comienzos del año 2000, Alexei y su madre ahora tienen su propio negocio. Aquí hacemos cristales para todo tipo de ventanas. Para casas, vehículos y también industriales. Lo suficiente para financiar la gran pasión de Alexei. El empresario y su madre no aceptan escuchar nada sobre las represiones de Stalin y sus víctimas. Eso es una mentira histórica difundida por algunas personas. Todo lo que dicen sobre los millones de muertes son tonterías. Es solo para darle otro golpe a Stalin. Sin embargo, la familia Zorov también sufrió por la terrible hambruna que ocurrió tras la colectivización forzada de Stalin. El abuelo de Najesta murió tras pasar una temporada en la cárcel, pero ella no culpa a Stalin. Stalin no lo arrestó. Fueron los oficiales locales. ¿Por qué Stalin es el responsable? ¿Debería Putin ser responsable por lo que yo hago? Por ejemplo, ¿por qué es el jefe del Estado? La obsesión con el ámbito militar en Rusia alimenta este negacionismo. Muchos en Bor están encantados con la idea de un museo que celebre a Stalin. Pero ¿qué piensan realmente los rusos sobre Josef Stalin? Le preguntamos en Moscú a Kirill Rogov, un politólogo. Nos dijo que la respuesta está lejos de ser clara. La relación de Rusia con Stalin es muy similar a la relación de Alemania con Hitler antes de la segunda ola de desnasificación. Hay anti-stalinistas convencidos, hay estalinistas convencidos, y en medio de ellos hay una masa de ciudadanos que conocen ambas posiciones, pero no saben cuál es la correcta. Esto refleja la relación ambigua con Stalin cultivada por la élite política rusa. En cualquier caso, los homenajes a Stalin ya no son un tabú. Y Rusia está en proceso de cerrar Memorial, la mayor ONG dedicada a la memoria de las represiones soviéticas.